Muy bien, aquí desde el bloque sindical de Paquera, como C, unidos con el pueblo y con Costa Rica. Ni un paso atrás compañeros, creemos que se viene en esta lucha. Muy buenas, aquí desde Paquera estamos los representantes de ANNE, los compañeros de esta zona, estamos siempre en pie de lucha. Ni un paso atrás decimos, Costa Rica es libre y debemos y tenemos derecho a decir no a esta gran empresaria que tiene este gobierno contra nosotros. Ni un paso atrás. A que le dice a este señor Presidente Ministro, no nacimos en el día de tendores. A que le dice a este señor Presidente Ministro, no hay como fiscal, y vivan los educadores de Paquera, y vivan la patria de Costa Rica. Muchos entranos, un mundo no tenemos, ni un paso atrás. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. A que le dice a este señor Presidente Ministro, no nacimos en el día de tendores.